Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Galler, abogado principal de Galler Law Firm. Abogados de inmigración en Estados Unidos y hemos ayudado a más de 5.000 personas a poder lograr su sueño de venir a vivir a Estados Unidos, poder tener una mejor vida, poder mejorar en sus finanzas, en su profesión y en su vida. En este video del día de hoy les vamos a contar cuáles son las características más importantes del proceso de la visa EB-2 de interés nacional para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Quédense con nosotros. El proceso EB-2 de interés nacional es una forma de obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Existen muchas maneras de obtener la residencia y esta es una de ellas. Es un camino muy bueno para personas que son profesionales, que tienen estudios universitarios, o que tienen por lo menos 5 años de experiencia después de haber obtenido su licenciatura y tienen algún proyecto que sea de interés para Estados Unidos, que al país le pueda gustar, que esté en un área de desarrollo interesante para el gobierno y que sea relevante para el país. Entonces, en este video ahora les estoy contando cuáles son esas características y cómo el gobierno evalúa básicamente un caso de interés nacional para que sea exitoso. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno lo que hace es evaluar esta petición en dos momentos diferentes, en dos partes. Primero, evalúa los antecedentes académicos de la persona y ver que califique para EB-2. EB-2 quiere decir Employment Based, basado en empleo. Y la categoría 2 es una categoría para personas que tengan estudios avanzados. Estudios avanzados quiere decir básicamente una maestría o un doctorado. Ahora, la ley permite que además de la maestría o el doctorado, si una persona cumple con otros requisitos u otras características, también pueda calificar para EB-2. Y básicamente es tener una carrera universitaria de 4 años, más 5 años de experiencia en la misma industria, en esa área, después de haber obtenido el título de la licenciatura. Entonces, esta es la primera parte que el gobierno va a evaluar. Lo bueno de la EB-2 es que uno se puede autopatrocinar. Uno no necesita de un empleador para poder hacer este proceso. Así que si cumplo estos requisitos de educación, pues ya pasé la primera parte del proceso. Ahora, la segunda parte, el gobierno quiere saber tres cosas básicamente. Lo primero que quiere saber es que el proyecto que yo voy a estar desarrollando en Estados Unidos tiene mérito sustancial y es de interés nacional. Lo segundo que el gobierno quiere saber es que la persona que está aplicando a esta residencia tiene la capacidad de poder llevar adelante ese proyecto que dijo hace un momento. Y lo tercero que tenemos que demostrarle al gobierno es que esta petición o esta residencia permanente no va a afectar a trabajadores americanos. Por eso es el waiver. El waiver es la posibilidad de tener una excepción o una exención de esa oferta de trabajo de una empresa de Estados Unidos y poder autopatrocinar. Entonces, vamos a cada uno de estos tres requisitos en particular. ¿Qué es lo que quiere saber el gobierno con el proyecto? Primero, interés nacional. Y segundo, mérito sustancial. Interés nacional quiere decir dónde y a quién. Y el mérito sustancial quiere decir el qué, en qué industria. Cuando el gobierno analiza el interés nacional, quiere saber que este proyecto va a poder ayudar a Estados Unidos en general. Que no va a estar solamente un proyecto armado para un empleador en particular y que va a beneficiar a ese empleador o a un cierto grupo de personas muy específicas. Sino que tiene la posibilidad de poder ser utilizado ese proyecto por muchas empresas, por muchas personas, en diferentes lugares de Estados Unidos o a nivel global. Si va a tener implicaciones nacionales o globales y puede ayudar en general, el gobierno lo va a considerar de interés nacional. Si no, va a ser de interés particular. Y eso es lo que el gobierno no quiere. Ahora, mérito sustancial quiere decir en qué industria va a estar desarrollándose este proyecto. Si, por ejemplo, la industria tiene que ver con energía, tiene que ver con manufactura, tiene que ver con logística, tiene que ver con artes, tiene que ver con deportes, tiene que ver con ciencia, tiene que ver con ingeniería. En qué va a estar basado, en qué industria va a estar basado este proyecto. Es una industria, es un área que es importante para el gobierno, que tiene mérito. Estamos, por ejemplo, hablando de temas de salud, donde doctores pueden estar ayudando en Estados Unidos. Si la respuesta es sí, entonces pueden calificar. La segunda parte de este proceso se va a centrar en las personas. Cuando se centra en las personas, ya no en el proyecto, el gobierno quiere analizar si quien está aplicando tiene la capacidad de llevar adelante ese proyecto que se mencionó. Por ejemplo, el gobierno va a estar evaluando cuál es la educación de esa persona, cuál es la experiencia, si tiene patentes, si escribió artículos, si dio conferencias, si dio clases. Si ya están otras personas interesadas en lo que esta persona quiere ofrecer como producto o como servicio. Si hay grants o hay becas o hay préstamos de bancos ya para poder desarrollar este servicio o este producto que la persona quiere ofrecer. Entonces se centra en la persona y mostrar que la persona tiene estas habilidades, tiene esta carrera para poder ser exitoso en ese proyecto que dijo hace un ratito. Y básicamente, entre el primero y el segundo, el gobierno quiere ver que haya un aporte a Estados Unidos, que haya un aporte a la economía, que haya un aporte en las artes, en la ciencia, en los deportes, que se puedan crear empleos en Estados Unidos o que pueda ser algo que esté ayudando a avanzar en un área importante para el país. Entonces, entre el proyecto y la persona es el 80% del análisis. Y después, la última parte, el gobierno lo que quiere asegurarse es que no va a haber ninguna afectación para ningún trabajador americano. Que el hecho de que el gobierno le esté dando esta excepción y que pueda autopatrocinarse no va a afectar a nadie. Y esto es algo que los abogados con experiencia lo pueden armar muy bien y pueden esgrimir sus argumentos sin mayor problema en un caso de interés nacional. Ahora, el proceso de interés nacional de esta visa EB-2 se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer estando una persona en su país de origen. Si yo vivo en Colombia, en México, en Argentina, en Costa Rica y quiero irme a vivir a Estados Unidos, yo puedo plantear el caso, puedo mandarle el caso al gobierno de Estados Unidos. Y si el gobierno de Estados Unidos me aprueba, la segunda parte del proceso yo la puedo hacer en el consulado americano en mi país de origen. O, si estoy en Estados Unidos con un estatus legal o con estancia legal, estatus legal es que, por ejemplo, yo tenga algún estatus como E2 de inversionista, F1 de estudiante, L1, HB2, etc. Pero que esté en un estatus legal en Estados Unidos. O que tenga presencia legal, quiere decir que, por ejemplo, yo inicié un caso de asilo político mientras estaba mi estatus de turista vigente y yo sigo con ese caso de asilo político, en ciertas circunstancias yo puedo aplicar también a un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Así que si tengo estatus o tengo presencia legal en Estados Unidos, podría yo hacer este caso de EB-2. También lo importante es saber quién se beneficia. Con un proceso de este tipo se pueden beneficiar los esposos que estén casados legalmente e hijos menores de 21 años solteros. Así que todo el ámbito familiar, todo el núcleo familiar se puede ver beneficiado con esta EB-2 de interés nacional. En otros videos vamos a estar explicándole más en detalle algunas de estas características del proceso de EB-2, cómo desarrollar estratégicamente el caso, cómo diseñar una carta de recomendación, que es uno de los elementos importantes para probar en un caso de EB-2. Pero básicamente, si usted es un profesional, si tiene título universitario, si tiene una maestría, si tiene los años de experiencia, puede calificar para la EB-2. Ahora, hay personas que no necesariamente tienen el título universitario, que no tienen un título de licenciatura, que no tienen un título de maestría, pero que tienen muchísima experiencia en una de estas áreas, que puede ser ciencia, puede ser educación, puede ser deportes, puede ser artes o negocios. Y si la persona puede demostrar que es una persona de habilidades excepcionales, es decir, que está más allá que el promedio en su industria o en su área, también puede calificar para la EB-2. Entonces, en la primera parte del análisis, volviendo unos pasos atrás al principio de este video, cuando yo les decía que el gobierno primero analiza la educación y la experiencia, si la persona no la tiene, también puede analizar su background, su historial, para ver que tenga, por ejemplo, membresía en asociaciones de la industria, que tenga más de 10 años de experiencia, que haya impactado en su industria, que haya sacado patentes, que haya hecho diferentes cosas para demostrar que está en el top de su industria y así poder demostrar que, aunque no tenga el título universitario, igual puede presentar un proyecto y va a tener las capacidades para poder sacar esta EB-2. Así que, las habilidades excepcionales es otra forma de calificar para la visa EB-2 de interés nacional y en otros videos vamos a estar analizando cada uno de estos puntos en detalle. Pero sepan que es una muy buena opción para que la familia pueda venirse a Estados Unidos directamente con una green card, sin necesidad de invertir montos grandes en Estados Unidos para armar un negocio y con la posibilidad de poder desarrollar en Estados Unidos su carrera y sus proyectos. Así que, si esto es algo que les interesa a ustedes, en donde creen ustedes que están calificados y que pueden aportarle al país, comuníquese con nosotros, haga clic en el link que está en la descripción de este video para poder hacer una cita, una consulta y con mucho gusto vamos a evaluar su situación y ver si son elegibles para la EB-2 y que así puedan cumplir su sueño de venir a vivir a Estados Unidos. Seguimos en contacto. Éxitos.